Saludos veres, muy buenas noches de nuevo, buenas tardes, buenos días en función del lugar donde estén ubicados y seguimos estando en el día 23 de marzo del año 2021 y este vídeo también va a ser un poquito especial porque la verdad es que nos llegan obsequios de seres que nos tienen en gran consideración y nosotros humildemente en algunos de los casos y en representación de todos aquellos que nos halagan de esta forma pues les ofrecemos algunos de los objetos, de los regalos para ser exactos de los enseres que vamos recibiendo en este caso se trata de la edición de un librito muy chiquitín y muy profundo y muy pleno muy chiquitín en tamaño y muy pleno de conocimiento y sabiduría que se titula, fíjense que extraordinario, enseñanzas para ser un elegido de Dios y está escrito por Raúl Lara, ¿correcto? Entonces, evidentemente, todos tenemos la posibilidad nosotros, yo personalmente, lo voy explicando a todos ustedes de forma reiterativa en muchos de los vídeos y siempre pues lo que los invito es a sentir esa fuerza en su corazón y a darle el paso para divulgar la verdad porque al fin y al cabo todos los que sentimos esa fuerza de saber que es la verdad pues uno tiene el deseo casi irrefrenable de compartirlos como cuando uno, ya lo he explicado en otras ocasiones hace un viaje y descubre un lugar muy bonito pues ¿qué hace cuando regresa? pues lo comparte con sus familias, con sus amigos, con sus seres queridos y les invita a que conozcan ese lugar que a él tanto le ha servido y tanto ha disfrutado en este caso el librito está hecho en forma de reflexiones, de axiomas prácticamente como el Tao Te Ching, el Tao Te Ching, sí que son axiomas, es decir, que son frases no tienen una continuidad, sino que son frases en sí mismas porque es así como nos habla Dios siempre con pensamientos concretos, con hechos concretos y esa inspiración pues le ha llevado a Raúl a hacer este librito, a editarlo y a querer compartirlo con todos nosotros y yo pues voy a hacer nada más que un poquito de algunas, una lectura de algunas de las frases para que tengan una idea de lo concisas que son y bueno pues invitarles si desean adquirir el libro pues que puedan contactar con Raúl para que les ayude también a ustedes pues esto es una cadena sin fin todos nos ayudamos unos a otros a que ese corazón sienta la fuerza interior de la conexión con Dios Todopoderoso y a partir de ahí pues se abre el camino como se suele decir, se abre el camino porque el camino no existe el camino de José Fermín no es el mismo que el de Raúl el de Raúl no es el mismo que el de Juan el de Juan no es el mismo que el de Alejandro y así infinitamente todos vamos a llegar a un mismo punto sin embargo por sendas distintas se dan cuenta que bonito esa es la magia de la unidad dentro de la infinita diversidad porque no hay dos seres iguales en el universo bueno pues vamos a entrar en materia les leemos un poquito a ver, veis lo que dice Raúl la nota del autor dice estas enseñanzas son el trabajo de canalización que el Dios Todopoderoso me ha comunicado para entregárselas a usted que está leyendo este libro puede leer el libro de forma continuada e ir aprendiendo cada una de las enseñanzas o utilizarlo de forma alternativa cada vez que lo necesite abriendo el libro por la página que su corazón le dice ¿correcto? y vamos a leer vamos a compartir algunas de las reflexiones por ejemplo a ver aquí nos dice lo importante dice página 36 lo importante en la vida es la felicidad y a ella se llega a través del amor quien da amor recibe felicidad lo demás es pasajero se dan cuenta vamos a ver aquí hay otra que tenemos marcada que dice por ejemplo la cuestión no es ir hacia adelante sino saber dónde se va no entra antes quien llega primero sino aquel que se le abren las puertas primero escucha el silencio y llegarás al sonido gran inspiración la de Raúl aquí había alguna otra muy bonita la verdad es que tienen en fin mucha profundidad seguir unas huellas esta es muy muy didáctica seguir unas huellas no siempre llevan por el camino correcto se dan cuenta vivimos una sociedad piramidal en la que todo el mundo mira para arriba y nadie hacia abajo os empeñáis en buscar la felicidad que os quieren imponer en vez de crear la felicidad la realidad del sueño es más real que el sueño de la realidad habla a tu silencio y aprende de él no estoy tan loco como para morir en mi realidad ni tan cuerdo como para vivir en vuestra realidad nos vamos a despedir con el hecho que nos ha invitado Raúl por el principio dice elige una frase como al azar prácticamente y vamos a elegir la página número 32 que 3 más 2 es 5 y es el número ese es la edad que tenía Alexandre de Azar Dios de Alexandre perdón como Alejandro Mano cuando ganó la guerra de Troya así que vamos a ver que dice la página 32 lo compartimos con ustedes dice así una mente privilegiada es aquella que basa su poder en el autoconocimiento y no en el conocimiento impuesto hay otro axioma que dice así antes de seguir una luz asegúrate de ver quien la controla muy bien queridas amigas queridos amigos este es el librito de Raúl Lara enseñanzas para ser un elegido de Dios es decir para entrar en esa conexión con Dios todo poderoso y si quieren y desean adquirir el libro pueden escribir un correo electrónico a esta dirección Raúl Lara que se leería Raulaya Raullara perdón es Raulara Raullara 77 arroba yahoo punto es repetimos Raullara 77 arroba yahoo yahoo punto es pues agradeciendo de nuevo a Raúl y a todos los seguidores que tan gentilmente y tan cariñosamente nos obsequian con sus presentes nos despedimos de ustedes por ahora sigan el camino busquen su inspiración y como dice Raúl busquen su propia luz muchas gracias escarricasco solionac mmm